La alegría del Señor es la fuerza de todos nosotros. Dios no nos llama a vivir una vida tiznada, aunque estamos bien tiznados nosotros el miércoles de ceniza. Dios nos llama a vivir una vida bendecida, no una vida jodida, sino una vida bendecida, no una vida fregada, sino una vida bendecida. Yo los invito a ustedes, cuando alguien les pregunta ¿cómo estás? Estoy bien bendecido y quiero estar bendiciendo. ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Quiere decir regalar alegría. Cuando yo digo que yo estoy bendecido, estoy diciendo que soy una persona alegre, que tengo yo la alegría, la fuerza de la alegría del Señor adentro de mí. Y eso es lo que está brillando de mí en medio de todo lo que yo estoy viviendo. Que mi alegría no viene de lo que está alrededor mío, sino viene de lo que está adentro de mí. Y el que está adentro de mí es Cristo, mi Señor, Él está adentro de mí. Cuando nosotros escuchamos las palabras, el miércoles de ceniza, Acuérdate que eres polvo y al polvo regresarás. Son las mismas palabras del libro de Génesis, donde Adán y Eva están saliendo del paraíso, o sea del cielo. Porque al principio cuando Dios creó el mundo, no había la diferencia entre el cielo y la tierra. Todo era igual. Después ya que entró el pecado, entró la separación entre el cielo y la tierra. Pero Adán y Eva vivían en el paraíso, en el cielo. Y el cielo es donde está Dios. Donde hay Dios está el cielo. Esa es la definición del cielo. Y cuando ellos están saliendo del cielo, o sea, cuando ellos están saliendo a su vida jodida. Dios les dice a ellos, a Adán y a Eva. Recuerden ustedes, acuérdense de qué están hechos. O sea, que ustedes vinieron de la tierra del paraíso. Están hechos ustedes del mismo cielo. Dios nos ha hecho según su imagen y semejanza. Todos nosotros reflejamos a Dios. El material del que estamos hechos es el mismo cielo. Ya no soy yo quien vive, dice la Biblia, sino Cristo es el que vive en mí. Y su fuerza está en mí. Y yo puedo hacer todo, no solo, sino por aquel que me fortalece. Porque Dios vive en mí. Les dice Dios a Adán y Eva, nunca se olviden ustedes de qué están hechos. Son el mismo cielo ustedes. Acuérdense de eso. Acuérdate que eres polvo. Este polvo, el hebreo original. Eso es lo que dice, porque la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el hebreo dice que Dios les señaló. Y les dijo, acuérdense ustedes que de este polvo están hechos, de esta tierra. Y a esto regresarán. O sea que Adán y Eva, Dios les dijo. Pónganme atención, ustedes se van a regresar para atrás. Se van a regresar de vuelta para atrás. No se van a quedar ustedes en su vida de problemas, en su sufrimiento, en todo lo que están pasando. Se van a regresar. O sea, la Biblia nos dice que la noche dura por un tiempo. Pero en la mañana llega el sol. Aleluya. Y en eso vivimos nosotros, que para nosotros ya nos ha llegado la mañana con Jesucristo nuestro Señor, quien es el nuevo Adán, dice la Biblia. Él es el nuevo Adán, quien vino a salvarnos. Cristo no vino a llevarnos al cielo, sino Cristo vino a traernos el cielo mismo, porque Él es el cielo mismo. Donde hay cielo, hay felicidad, hay alegría, hay gozo. Y a esa vida, Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que vivas esa vida de felicidad. Que te quites la cara de pedo que traes todo el tiempo. Que te quites la cara de vinagre del funeral. Y que comiences a vivir la vida nueva. Por eso, nosotros, la otra frase que escuchamos el miércoles de ceniza, podemos ser tiznados con dos frases. La primera frase es, acuérdate que eres polvo y al polvo regresarás. Y la otra es, conviértate y cree en el Evangelio. Eso de convertirse en griego, es una frase del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Donde Cristo dijo, el tiempo ya se ha cumplido, el reino de Dios les ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dijo Cristo. Pero eso de arrepentirse en griego, la palabra que Cristo utilizó era metanoia. Hagan una metanoia. Haz una metanoia. Dice Jesús. Que tenemos que hacer la metanoia. La palabra metanoia viene de dos palabras en griego. Noia viene de nos, que quiere decir mente. Y meta quiere decir lo de arriba. La mente de arriba. O sea, la conversión viene cuando yo cambio mi manera de ver mi vida. Y comienzo a pensar con la mente de arriba. Enfocándome en las cosas de Dios. Enfocándome en lo de arriba. En el cielo. Que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, nadie ni nada en contra de mí. Mi Dios es mucho más grande que cualquier problema que yo estoy pasando en mi matrimonio con mis hijos. Mi Dios es mucho más grande que cualquier adicción. Mi Dios es mucho más grande que este virus maldito. Dios es todopoderoso. Y yo tengo que enfocarme en el cielo. Tengo que vivir la metanoia. Mi mente de arriba. Ahora, lo opuesto en griego de la metanoia es la paranoia. Paranoia quiere decir, obviamente en español, cuando tú vives con temor, con miedo. Estás todo lleno de paranoia. ¿Qué va a pasar? Padre, ¿qué va a pasar con este virus? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Yo sufro. Todo esto. Esa es la mente de abajo. Para quiere decir lo de abajo. Lo pisoteado. Lo jodido. Lo que muchos viven ahorita. Con su depresión, su ansiedad, viven una vida jodida. Porque quieren vivir esa vida. Dios no te hizo para sufrir. Dios te hizo para que vivas alegre. La vida es bonita. Juan capítulo 10, versículo 10. Cristo dice, yo he venido a traerles la vida y que la vivan en abundancia. Dios quiere que vivas una vida abundante. No todo lleno de miedo. Por eso la Biblia está llena de frases. Donde Dios dice una y otra vez. No tengan miedo. Dios lo dijo a María. No tengas miedo, María. Dios lo dijo a San José. No tengas miedo, José. Dios lo dice a nosotros. Como lo dijo a Pablo. A Moisés. A Abraham. A todos los profetas. Nos está diciendo a nosotros. No tengan miedo. 365 veces aparece esa frase en la Biblia. ¿Ustedes creen que Dios nos tiene algún mensaje? Enfócate en la metanoía. En tu mente de arriba. Cambia tu manera de pensar. Salte de la paranoia. Y entra a la metanoía. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta cuaresma. Quiere que nos regresemos de reversa para atrás. Que sí. Estoy pasando por alguna situación médica. Alguna enfermedad. Pero me voy a regresar. Lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Nos dice a nosotros. Y nosotros tenemos a Jesucristo. Que es la reversa misma para nosotros. Por él nos podemos regresar. Deja esa mente chiquita que tienes de cacahuate. Y entra a tu mente grande. Enfocándote en las buenas nuevas. El mundo está lleno de paranoia. Pero nosotros vamos a ser gente de metanoía. La gran mente. Tú tienes el poder de elegir. ¿Cuál vida vivirás tú? ¿La de paranoia o la de metanoía? Cristo quiere la transformación para nosotros. Eso es lo que literalmente significa la palabra metanoía. Una transformación de mi pensamiento. Cristo te vino a traer el cielo. Él es el cielo mismo. Cuando tú tienes a Cristo. Tienes al cielo. Vives la paranoia porque quieres. Porque no sabes que tú no estás llamado a vivir caminando por la vista. Si no estás llamado viviendo por la fe. Y la fe puede mover montañas. Si solamente sea tan chiquita como el granito de mostaza. Le dirías a una montaña muévete. Y se moverá. Esa es la fe. Sal de tu mente pequeña. Tienes que vivir transformado. Porque dice Cristo. El reino de Dios ya está aquí. ¿Dónde está el reino de Dios? Adentro de mí. El cielo está adentro de mí. ¿Qué es lo opuesto del cielo? El infierno. El infierno es la ausencia de Dios. Donde no hay felicidad. No hay gozo. Ese es el infierno. La paranoia. En la Biblia. Los que vivían en la paranoia. En el mundo de abajo. Era el demonio y sus achichincles. ¿Ahí es donde quieres vivir tú? ¿Con el diablo? ¿Con el demonio? El arrepentimiento no se trata de decirle a la gente que están equivocados. El arrepentimiento se trata de la conversión. De sacar mi mente de la paranoia. De proclamar que hay mucho más en la vida. ¿Te imaginas si los cristianos salieran al mundo y predicarán el verdadero arrepentimiento bíblico como este de cambiar mi mente? Si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar la manera de vivir. Ese es el problema de la iglesia. Que nos enfocamos en lo que la gente está haciendo. Debemos de enfocarnos en lo que la gente está pensando. Porque yo voy a cambiar si dejo de pensar que algo está bueno. Cambiar mi mente. Eso es lo que yo quiero hacer con todos ustedes. Cambiar su manera de ver su vida. Y así nos transformamos. Pero para hacer esto, tenemos que ensuciarnos. ¿Por qué nos tiznamos el miércoles de ceniza? Estoy hablando. ¿Por qué nos tiznamos? Este año me quitaron ustedes el privilegio de tiznarlos. Se van a tiznar solos en su casa con el paquete bendecido y exorcizado, con la ceniza bendecida y exorcizada. ¿Y por qué nos ensuciamos? Porque la meta de la vida cristiana y de la cuaresma es hacernos comprender que tenemos que ensuciarnos para luego poder limpiarnos. O sea, la segunda lectura hoy, el miércoles de ceniza nos dice que Cristo se hizo pecado. Aunque no era pecado. Para traernos la vida nueva, tenía que ir él por el proceso, el camino de la cruz. Por eso en la cuaresma nosotros cada viernes rezamos el vía crucis. Que es un proceso, es un camino a la transformación. Y es un camino doloroso. Te causa dolor enfrentar tu depresión. Tu ansiedad, ir con el médico y agarrar la ayuda. Te causa dolor enfrentar la realidad que eres un borracho. ¿Y qué ocupas ir con los alcohólicos anónimos? Porque te estás emborrachando, hasta se te nota en la cara. Te va a doler. El proceso duele levantarse en un grupo y decir, soy alcohólico, tengo ese problema. A mí me ha dolido reconocer que yo tengo mis propios problemas. Pero ya reconociendo, estoy saliendo poco a poco. Ustedes en su matrimonio, si les está yendo mal, les va a doler el proceso de agarrar la ayuda. De cambiar. Te va a doler el cambio. No, la metamorfosis, la transformación duele. Cuando uno pasa por la cirugía, yo he tenido cirugías. No. El proceso de la cirugía duele. Y después, duele. Hay que ensuciarse. Sucio en el sentido de comenzar un nuevo programa o una rutina nueva en tu vida. Que tienes que hacer ejercicio. Agarrar esa membresía del gimnasio y ir. Hacer ejercicio. Que tienes que cambiar tu manera de alimentarse. A ti y a tu familia. Que comer cochinadas no es bueno. Que tienes que cambiar. No puedes trabajar doce, catorce horas. Que tienes que cambiar. Tienes que confesarse. Obtener la ayuda. Significa ensuciarse. Agarrar consejería. ¿Estás solo? ¿Te sientes solo? ¿Te va a doler el proceso de tratar de conseguir a alguien? A una pareja. De salir con alguien. A lo mejor hasta te van a tirar caquita en la cara muchas veces. No te ensucia todo eso. Es un proceso. Pero son 40 días de cambio. Que Dios nos quiere traer. Y tienes que hacer ese trabajo doloroso. Comienza un perfil en el internet. Si quieres tener una pareja. Dios no te hizo para que estés solo. Dios no quiere que estés solito. Dios te quiere en compañía. En una comunidad. Dios no quiere que vives una vida jodida. Él te quiere en una vida alegre. Es doloroso. Pedir perdón a alguien. Es doloroso. Si ofendiste a alguien. A lo mejor hasta te van a rechazar. Pero tienes que hacerlo. Enfrentar la realidad que abortaste. Ir a un retiro del viñedo de Raquel. En el cual yo he participado muchas veces. Es un buenísimo retiro para ayudar a las personas que han sido afectadas por el gran pecado del aborto. Enfrentar eso. Enfrentar tu pasado. Que engañaste. Que fuiste mala madre o mal padre. Que cometiste errores. Es un proceso que te ensucia. Pedir perdón a tus hijos. ¿Ah? Pero ahí llega. La mañana. Después de una noche. De dolor. De oscuridad. Todo es un proceso. Cada cirugía lleva un proceso. ¿Cuál mente estás teniendo tú? ¿La mente de arriba? ¿O la mente de abajo? Tengo miedo padre de pedir perdón. Tengo miedo de confesarme. Tengo miedo. El miedo es del demonio. Él te quiere en la paranoia. Tú estás llamado a la metanoia. Va a estar bien sucio eso de limpiarte. Las cenizas es un símbolo bíblico de limpiarnos. En los tiempos bíblicos utilizaban la ceniza para limpiarse. No tenían jabón. Es el verdadero jabón. Cuando tú querías limpiar algo, tú le ponías la ceniza. En los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Números, dice que los que estaban declarados sucios, se tenían que poner la ceniza y lavarse. ¿Cuántos de ustedes en el proceso de su vida se han sido declarados sucios, impuros? Y se sienten así. Eso de que te violaron o que te tocaban cuando eras niño o niña. Te ha dejado manchas en el corazón y en tu vida. Y te sientes sucio por el abuso que recibiste en el pasado. O el menosprecio que sufriste en la casa. Que se burlaban de ti en la escuela. Que tus papás te decían que no servías para nada, que eras un bruto, un burro. Y tú te creías eso. Sufriste mucho abuso. Mucho daño psicológico. Para limpiar las manchas. Ponte la ceniza. Aleluya, gloria al Señor. Estoy pidiendo para que este año la cuaresma sea diferente para ustedes. Que salgan ustedes de su vida de temor. Y entren a la vida de esperanza y de confianza en el Señor quien no defrauda. Dios nos ha hecho unas promesas como le hizo la promesa a Adán y a Eva. Que iban a regresar al paraíso. Del polvo vinieron. De este polvo vinieron. Y a este mismo polvo regresarán. Atrás. Bien mexicano. Aquellos que están de duelo por un ser querido. Si tienen una mente de arriba. Saben que su ser querido no se ha muerto. Solamente ha cambiado el lugar. Se fue de una vida terrenal a una vida eterna. Que no te has despedido de él. Si no le dijiste hasta luego. Porque lo verás. De nuevo. Cuando el amor de Dios que ha vencido todo. Hasta la misma muerte. Nos congregue de nuevo. En ese paraíso. Paraíso. Que Dios ha tenido preparado. Para nosotros. Desde el principio. Nos ha tenido preparado. El paraíso. Un paraíso. Un cielo. Que los ojos humanos. No han visto. Ni los oídos humanos. Han escuchado. De lo que Dios tiene preparado. Para nosotros. Los que lo amamos. Deja de preocuparte. Por mantenerte tan limpio. Y alejado del desorden. Ensúciate. Ponte las cenizas. Dice Jesús. Para poder estar limpio. Aquellos que quieren salvar su vida. Dijo Cristo. La tienen primero que perder. El que quiere salvar su vida. La va a perder. Pero el que pierde su vida. Por mí. Y por la causa mía. La salvará. Por eso te tienes que perder a esta vida. A la paranoia. Para ganar la metanoia. La nueva vida. Dijo Cristo. En Juan 12. Versículo 24. De cierto les digo. Que si el grano de trigo. No cae en la tierra. Y no muere. Queda solo. Ese grano. Si no muere. Se queda así. Pero si muere. Da mucho fruto. ¿A qué te tienes que morir. En esta cuaresma. ¿A qué? Al odio. A tu egoísmo. A eso que estás trabajando como burro. Como güey. ¿Ah? A eso que no te has confesado en tanto tiempo. Porque tienes miedo. ¿A qué te tienes que morir. En la cuaresma. A eso que no agarras la ayuda médica para tu depresión o tu ansiedad. A eso que piensas que el problema con el que estás lidiando va a durar para siempre. ¿A qué te tienes que morir? Al miedo de entrar en un programa de alcohólicos anónimos. O de salir de la drogadicción. O de eso. De ver pornografía. O de ir a un retiro. Porque tienes miedo de qué va a decir la gente. O de agarrar ayuda para tu matrimonio. ¿A qué te tienes que morir? Para salvar la vida. Primero la tienes que perder. Que te mueras. Ese es mi deseo. En esta cuaresma. A tu viejo yo. A tu viejo yo. Egoísta. A tu viejo yo. Preocupado. A tu viejo yo. De miedo. Lleno de miedo. De paranoia. Y que te transformes. A ese ser alegre. Grande. Viviendo en la mente de arriba. Sabiendo que ya no vives tú. Sino Cristo vive en ti. Y a través de ti. A eso estoy yo rezando por cada uno de ustedes. Mientras que nos ensuciemos. Este miércoles de ceniza. Que hagamos ese trabajo duro. De convertirnos. Hacer la metanoia. Y volver con Dios. Y creer. En la buena noticia. Del gran amor de Dios. Del evangelio. ¿Por qué? Del polvo. El polvo. Del cielo. Hemos venido. Y a ese polvo. Vamos. Estamos. Regresando. Amén.